Muy buenas amigos, una vez más con ustedes, señores. Este es un domingo fabuloso y bendecido. De verdad que yo estoy agradecida de todo lo que me brinda la naturaleza, de todas las bendiciones de ustedes. Estoy agradecida de existir. Yo doy gracias a Dios por todo, porque me siento bendecida, porque me siento en victoria. Gracias a todos ustedes por esperarme a esta hora. Una vez más, aquí usted se informa y aquí usted se orienta. Recuerden que estamos en Temas al Punto TV, su revista semanal que los orienta y los informa. A propósito, antes de iniciar con los temas que tenemos hoy y entrar con nuestros analistas, tenemos por ahí las informaciones con Vanessa Vázquez, un recuento de las principales informaciones ocurridas en los Estados Unidos. Adelante, Vanessa. La falta de equidad en la distribución de la vacuna se deja sentir en la región. Mientras países ricos ya están vacunando a su población, otros en América Latina esperan a que sus líderes pongan en marcha los itinerarios de vacunación y así hacerle frente a una pandemia que ya se ha cobrado más de 2.1 millones de vidas en el mundo. Opiniones encontradas con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, quien tomó la medida de prohibir la entrada a su territorio de cerca de 30 países donde los casos de contagios y muertes se han salido de control, con cifras alarmantes que cada día han ido en aumento. El presidente Joe Biden estableció las personas de Brasil, Irlanda, Reino Unido y otros 26 países europeos no entrarán a los Estados Unidos a fin de frenar la propagación del coronavirus. Se espera que en esta primavera que sea vecina, todos los estadounidenses en su territorio tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19. Dice el presidente Joe Biden que tiene su confianza puesta en la vacuna y asegura que todas las personas, sin tomar en cuenta la raza o color, tendrán acceso a la vacuna. Muchos países en el mundo se han quejado por el aumento de casos violentos tras las medidas por el coronavirus que han obligado que millones de personas estén más tiempo en la casa. Las denuncias por este flagelo se ha disparado considerablemente y algunos se han visto obligados a aplicar algunas medidas como Puerto Rico, donde la situación está tan delicada que han tenido que declarar estado de emergencia. Las autoridades de salud continúan trabajando con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Estados Unidos se propone vacunar a su población sin importar su estatus. Para tal propósito, el nuevo gobierno que preside Joe Biden ha anunciado la distribución máxima a todos los estados y la colaboración con otros países. Según la Universidad de John Hawking, el mundo sobrepasó los 100 millones de casos de coronavirus. La realidad es que en tan solo dos meses y 18 días se han duplicado el número de casos de COVID-19, ya que los 50 millones se alcanzó el pasado 8 de noviembre, de acuerdo al recuento de John Hawking. Un estudio muestra que la vacuna del COVID-19 muestra una reducción de menos del doble en los niveles de anticuerpos en la nueva variante sudafricana. Se trata de la vacuna BioTed y Pfizer que pierde efectividad contra la nueva variante encontrada en Sudáfrica. En Puerto Rico, identifican nueva cepa. Se trata de la variante británica del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. De acuerdo a expertos de la isla, la cepa contiene la de lesión 69-70, que es la que está presente en la variante que se detectó recientemente en el Reino Unido. Las actividades cotidianas, según muchos expertos, ahora son más peligrosas por la presencia de la nueva variante, la cual preocupa a los expertos de la salud. Funcionarios de salud en los Estados Unidos han prendido la alarma, ya se han detectado 52 casos en dicho país. Hasta aquí nuestro resumen semanal de las principales informaciones acaecida en los Estados Unidos durante la semana. Yo soy Vanessa Vázquez, siga con más de temas al punto TV. Vuelvo contigo, Araceli. Muchas gracias a Vanessa Vázquez. Señores, hoy tenemos un tema un tanto picante. Digo picante porque es que muchos se preguntan si los diputados en Ultramar son siete del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Hay que felicitarlo porque de verdad hicieron un trabajo y ganaron. Ahora, ¿qué espera la comunidad? ¿Que cumplan con las promesas de campaña? Es el tema que tenemos hoy, la queja de la comunidad. ¿Qué está pasando con esos diputados? ¿Dónde están? ¿Dónde serán ubicadas esas oficinas de las que hablaron para que el dominicano en el exterior presente quejas? O vaya a buscar algunas soluciones, lo relativo a situaciones de su país o que tenga que ver con algo que le esté sucediendo. La realidad es que para eso estamos, señores. Nosotros nos encargamos del tema. Tenemos a Junior Betances de ahí preparado. Adelante, Junior. Gracias a nuestra amiga Araceli Carvajal por darnos la oportunidad de participar en este programa Temas al Punto. Y también a todos ustedes que siempre nos sintonizan cada domingo en este horario para enterarse de todo lo que sucede a nivel del mundo y a nivel de todos los Estados Unidos. Señor, este fin de semana las temperaturas estuvieron frías en todos los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en la zona este. Viernes, sábado y hoy y domingo, señores, las temperaturas amanecieron asqueantes y mañana lunes también van a amanecer difícil. Entonces las autoridades han dicho que si usted no tiene nada que buscar en la calle, que se quede tranquilo en su casa para que no sea víctima, señores, de una hipotermia. Y además para que no le afecte la gripe y para que el coronavirus no tenga cabida dentro de su cuerpo. Entonces lo más recomendable que sería que usted se quede tranquilo en su casita el día de hoy, el día de mañana va a estar bastante frío. Así que es importante que usted se quede ahí tranquilo, calientito, tomándose su té al pasito. Señores, la Asociación de Bares y Restaurantes de aquí de la ciudad de Nueva York hizo un piquete esta semana frente a la alcaldía. ¿Por qué? Porque lamentablemente le están pidiendo al alcalde, le están pidiendo al gobernador de que reabran estos negocios. Los bares y restaurantes quieren seguir operando y le han dicho vamos a abrir estos bares y restaurantes y operar con un 50 por ciento de capacidad como se hizo una vez. Pero sin embargo, el gobernador no está en esto, aunque ha manifestado de que van a estudiar algunos niveles de contagio que tiene el coronavirus. Se ha bajado, se ha subido y a partir de ahí van a tomar la medida. Ojalá que la medida que se tome sea la positiva de que los bares y restaurantes, señores, puedan abrirse y operen con una capacidad de un 50 por ciento de su capacidad normal. Porque realmente esta industria está de capa caída. Por otro lado, hay que decirle que aquí en la ciudad de Nueva York hay un conjunto de gente que quiere vacunarse, pero lamentablemente no hay vacuna. No solamente aquí en la ciudad de Nueva York, sino a nivel de otros estados. Hay una gran demanda de la gente querer vacunarse, pero lamentablemente no existe en la vacuna. ¿Qué ha pasado con todo esto? Según información, tal parece que Pfizer, el laboratorio, tiene una gran demanda producto de la vacuna, porque recuerda que el coronavirus ha sido algo que ha impactado la economía y ha afectado el mundo entero. Entonces, la única vacuna probable, la vacuna más efectiva ha sido la vacuna que hizo Pfizer y tiene una gran demanda. Parece que Pfizer le vendió parte de la producción de vacunas al gobierno, al gobierno federal y ha vendido también a nivel internacional. ¿Qué se debe de hacer en este sentido? Biden tiene que hablar con los ejecutivos de Pfizer y decirle, óyeme, primeramente tú tienes que abastecer el mercado nacional de los Estados Unidos porque nosotros necesitamos vacunarnos. Además, yo le he prometido al pueblo norteamericano que para la primavera de este año, más del 95 por ciento, tiene que estar vacunado. Entonces, él tiene que imponer su poder en ese sentido y exigirle al laboratorio que toda la producción de vacunas, gran parte de ella, pues sea vendida al Estado Federal para que todo el mundo se vacune. Y así la escasez de vacunas sencillamente puede terminarse. Por otro lado, señora, hay que decir de que la Organización Mundial de la Salud, en combinación con algunos epidemiólogos, han dicho lo siguiente, que posiblemente venga otra pandemia que le llaman enfermedad X. Ojalá que no sea así, señores. Ojalá que la Organización Mundial de la Salud, en combinación con los epidemiólogos, puedan trabajar y puedan tratar de detener esta supuesta epidemia que nos trae nuevamente este 2021, porque no acabamos de salir de esta epidemia, señores, del coronavirus y se está amenazando con que viene otra. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que trabajar en ese sentido y tratar de alertar, tratar de buscar la contra de todo esto, porque no nos puede, no nos puede agarrar otra epidemia desprevenido como no ha agarrado el coronavirus. Hay que trabajar en este sentido. Señores, hablando de trabajo, vuelvo a reiterar y vuelvo a hacerle un llamado, por favor, a los diputados de Ultramal. Los diputados de Ultramal, la gente no se siente conforme, señores, con los diputados de Ultramal, porque estas personas desde el 2004 que fueron impuestos o más bien se decretó de que a nivel del exterior se podían elegir siete diputados Ultramal por tres circuncriciones diferentes. Circuncrición 1, circuncrición 2 y circuncrición 3. Lamentablemente, quienes han desempeñado esta función no han podido satisfacer las necesidades de nosotros los dominicanos que vivimos en el exterior. Entonces, yo entiendo que es un atraco que le están haciendo los diputados de Ultramal al helario público. ¿En qué sentido? De que no están trabajando. No hemos visto un proyecto de ley que los diputados de Ultramal hayan aprobado ante el Congreso Nacional en beneficio de nosotros, los dominicanos que vivimos en el exterior. Entonces, hay que trabajar, señores. Y si no tienen la capacidad para trabajar, pues entreten el puesto, entreguen todo y que otros vengan a desempeñar la función. Entonces, le estoy haciendo este llamado nueva vez a los diputados Ultramal para que se pongan las pilas, como decimos nosotros en el largo popular, que se pongan a trabajar. Es más, yo le tengo un proyecto de ley, varios proyectos de ley. Si ustedes no tienen la capacidad para formular un proyecto de ley o si no tienen la idea, yo le tengo un proyecto de ley que puedo ponérselo al servicio, que beneficia a nosotros los dominicanos del exterior, para que ustedes lo presenten ante el Congreso Nacional y puedan activarse. Porque lamentablemente, los diputados Ultramal que hemos tenido y que tenemos, lamentablemente, están cobrando una botella. Porque no lo veo que están trabajando en función del desarrollo de nosotros, los dominicanos que vivimos en el exterior. Hay que trabajar, por Dios, porque mucho el dinero que se le paga, y ese dinero que se le paga, es de los impuestos de todos nosotros. Señor, ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa, Temas al Punto. Manténgase ahí. Muchas gracias a nuestro compañero Junior Betances. Ay, Dios mío, Junior, yo no te aguanto. De verdad que sí. Él tiene esos temas. Señores, eso es fruto de las quejas de la gente del día a día. Andamos en las calles, claro, está con nuestras respectivas mascarillas, hasta con guantes, porque hay un frío aquí, mi amor, que para qué te cuento. Siempre andamos protegidos, protegiéndonos de esta enfermedad que está dando de qué hablar. Ay, que a propósito, yo tengo un trabajo por ahí especial. Ahí sí, se lo voy a colocar antes de pasar con mi colega Roberto Mota, que de inmediato vamos a pasar con él después de una pausa comercial que tenemos por ahí. ¡Gracias! Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh, yeah! Este otoño trae una gran variedad de cursos profesionales, presenciales y virtualmente en M&M. Aprenda a producir un programa de televisión en la clase producción de estudio. Busca una aplicación de edición profesional y diversa. Acompáñenos en Introducción a la edición de video con Adobe Premiere. También tendremos el curso virtual Introducción a la edición con DaVinci Resolve, donde aprender habilidades básicas de edición de video utilizando DaVinci. Regístrese ahora en M&M.org. Muchas gracias, señores, por continuar con nosotros. Esto se ha puesto caliente, señores, y un tema muy interesante, porque realmente son siete diputados en Ultramar. Y como nos ha dicho nuestro compañero Mota, que está ahí ya esperando para hablar sobre el tema, muy pocos diputados en Ultramar se han dejado ver en otras administraciones. Sin embargo, nos vamos a concentrar ahora con los siete diputados en Ultramar, que son los siete del PRM. Mota, me dejes hola con este tema. Bienvenido a Temas al Punto Nueva, beso. Muchas gracias, Araceli. Y como siempre, un saludo afectuoso a ti y a toda la comunidad dominicana, que realmente a la cual nosotros no debemos. Araceli, fíjate qué ocurre, que siempre se han calificado a los diputados de Ultramar como botellas políticas. Siempre han sido unos cometas, solamente aparecen en el proceso lesionario. Después de eso, esos cometas desaparecen del escenario de la comunidad. Ellos son solos. Pero es el caso ahora, Mota, porque esto recién llega, Mota, esto recién está entrando, como quien dice. Sí, pero me estoy refiriendo realmente a su comportamiento, no solamente en el hecho de esto, porque todavía no podemos pasarle revisión a estos diputados, porque apenas están calentando, como dice la silla. Si no, estoy hablando del proceder y de la conducta que la comunidad ha observado. Es un cuestionamiento que le ha tenido permanentemente a los diputados, porque ¿qué hace un diputado? Que la comunidad lo califica de botella, inmediatamente ellos ganan la curul y desaparecen. Entonces, esos cometas políticos, tenemos necesariamente que exigirles. No tienen una oficina, no se comunican con la comunidad. Ellos realmente, frente a la comunidad, ellos no existen, pero tampoco la comunidad no existe con ellos. Pero Mota, 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 de los nuevos que hay ahora, que fueron bien votados, que realmente ellos ofrecieron que iban a tener donde el dominicano podía comunicarse con ellos, donde el dominicano podría llevar sus quejas. Pero, como dice Junior Betancen, están siendo fríos, porque todavía no tienen la oficina que todo el dominicano necesita tener para que no sean uno más de lo que han pasado por el cargo. Ellos están igual que la temperatura, súper fría. No solamente casi congelados, porque ya debía de haber una actitud de que la comunidad sienta que estos representantes son los reales voceros, los auténticos voceros, los originales voceros, de las mejores intenciones, de los mejores intereses, de las mejores necesidades de la comunidad. Y para eso fue que fueron elegidos. Esto no es un asunto de partido, esto no es un asunto de diputados, esto es un asunto de que la comunidad necesita que las personas por las cuales depositaron su voto, las representen. Pero no que las representen como ellos quieren, sino como la comunidad necesita, como la comunidad exige. Porque para eso le otorgaron su confianza a través del voto. Yo entiendo que los diputados tienen que ponerse la pila. Araceli, es la pila que tiene que ponerse. Pero usted lo ha dicho. Ellos fueron votados, ellos fueron elegidos. ¿Entiende? Y fueron en masa. Los siete diputados en Ultramar perremeístas están en el gobierno. Yo considero que es la oportunidad para que hagan las cosas diferente, para que el dominicano en el exterior no siga reclamando o no siga diciendo que para qué hay diputado en Ultramar, cuál es la función si no cumple con el rol. O sea, es la oportunidad de hacer la diferencia ahora. Es que, oye, tiene la oportunidad de oro y te voy a comprar el discurso. Oye, la impronta, la impronta debe de ser dejada por cada diputado para que renovar, renovar la confianza que nunca han tenido. Sino ellos, ellos, ya como conjunto de siete, porque es un privilegio que ha tenido el PRM, de que obtuvo los siete diputados de la diáspora. Es decir, tienen una representatividad exclusiva. No tienen que discutir con nadie porque están en el mismo campo de acción y representan los mismos intereses políticos. Si esta oportunidad, la desperdicia, le están haciendo un daño a la diáspora, no es un daño a ellos que están cobrando todos los 25 ahí en dólares y tienen viatis y tienen muchísimos beneficios. ¡Ay, estos hombres míos han llegado calientes, han llegado cañón! No me proveo que Araceli, porque tú sabes que eso, nosotros que somos los auténticos representantes de la comunidad, sin cobrar un centavo, sin exigirle nada, cubriendo frío, como dicen, uno tratando de serle fiel, trabajar y representar a esta comunidad, en sus intereses y en sus necesidades. Aquellos que tienen privilegios, que tienen exclusividades, aquellos que han ganado un sueldo, que ahora tienen que demostrar que esa confianza... Bueno, esa es la oportunidad, señores, para que los diputados en Ultramar, pues, se lleven de... Bueno, dicen que el que se lleva de consejo muere de viejo. Esa es la oportunidad ahora, de verdad que sí, porque son los siete diputados en Ultramar y corresponden a un mismo partido, a una misma corriente. Está en el poder también. Bueno, qué más oportunidad que esa. Así es que, señores, vamos a continuar con el tema. Es un tema bastante importante para la diáspora. Vamos a ver cómo cumplen con esas promesas. Yo estoy esperando ver esa oficina, donde nosotros podamos ir. También entrevistarnos, claro está. Que nos contestan los teléfonos. Mota, Mota, tenemos poco tiempo ya. Sí, pero recuérdese que mientras ellos no tienen oficina, no tienen una secretaria o un asistente, no tienen que pagar ningún bill, todo ese dinero le queda. Pero, ¿qué ocurre? Que ellos utilizan eso, vamos a tener una oficina. Esos son discursos políticos, sencillamente son discursos políticos. Y que usted sugiere, Mota. Porque hay que oír la voz de la comunidad que usted sugiere. Porque no es solamente decir, no hacen nada. Es decir, qué es lo que deben de hacer. Aunque ellos deben de saberlo, pero la comunidad está ahí, vigilante para exigir sus demandas. La comunidad no se va a quedar callada y le va a exigir a esos siete diputados que se pongan la pila para que trabajen en favor de ese voto que la comunidad depositó a su favor. Eso yo te lo garantizo. Porque la comunidad no se va a quedar de brazos cruzados. Esta es una comunidad que necesita que sus representantes hablen por ella, la represente y lo haga de la mejor manera posible. Eso es muy importante, Mota. De verdad que sí. Vamos a continuar con Mota el próximo domingo. Mota siempre está con nosotros también los días de semana, martes y jueves en América al Día. Son temas muy importantes. La comunidad debe escuchar porque es la principal vigilante, reitero, de los intereses de su país. No importa dónde usted esté. Mota, muchas gracias. Bueno, pues nada, Araceli. Buen fin de semana y un abrazo a todos los dominicanos que estamos aquí empujando el carro y el motor de New York. Un abrazo, un abrazo. Besos, Mota. Muchas gracias, señores. Vamos a continuar con más de Temas al Punto. Hay mucho más. No nos cambien. Móxidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Don Anissa, si va a un 20 la mereces Delizoso sandies con jamoneta Don Pedro, con si va a o chicken O si va a o turkey bread Y eso su a su salami con Indubeca Premium Home Una yuquita con salami del fuego Dos ricos tacos en la línea Vermex Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti Si va a o mi product, 50 años De tradición y calidad Y recuerda, si no tienes cheloguito, no lo pongas en el carrito Oh yeah Transporte Carvajal Te brinda servicios de traslados A toda la República Dominicana Estamos a disposición para tus rutas turísticas Traslados de estudiantes Y de personal, viajes, giras Y excursiones Contamos con choferes experimentados Haz tus consultas ahora Llamando al 809-606-2948 O al 809-790-8310 Transporte Carvajal Te llevamos a tu destino La palabra virus proviene del latín virus Que significa toxina o veneno Es un parásito intracelular obligatorio De pequeño tamaño Constituido por ácido nucleico y proteína Es el causante de numerosas enfermedades Como la gripe, ébola, virus del papiloma humano Sida, VIH, entre otros Sin embargo, no deciden nada en tu cuerpo Solo cuando infectan una célula De forma casi automática Es que comienzan a multiplicarse Algo que incluye la copia de su información genética Durante el proceso de copia Es frecuente que aparezcan errores Que si bien muchas veces no tienen ningún efecto En ocasiones producen cambios en alguno de los aminoácidos Que componen las proteínas del virus Como consecuencia, la estructura tridimensional De estas macromoléculas Se puede ver alterada Y con ella las propiedades del virus La realidad es que los virus mutan continuamente Y es ahora cuando parece haber más variantes del SARS-CoV-2 Es simplemente porque según expertos Se le están poniendo trabas a su transmisión La cosa era muy diferente al inicio de la pandemia Todos eran susceptibles al SARS-CoV-2 Había gran escasez de equipos de protección Para impedir los contagios Y además se desconocían las medidas para prevenirlo Esto trajo como resultado Que el virus prácticamente tuviera libertad Para propagarse Infectar a la humanidad Y ahí según los expertos Muchas variantes tuvieron la oportunidad De ser más contagiosas Y tener ventajas sobre el resto La realidad es que al principio de la pandemia No se conocían bien los métodos Para impedir los contagios Sin embargo, mucha gente ha pasado la infección Y posee anticuerpos frente al virus Se tiene acceso a mascarillas Y se ha aprendido que el virus Se transmite por aerosoles Lo que permite evitar contagios Con una buena ventilación Ya se tiene la vacuna Sin embargo, hay que reconocer Que se está poniendo cada vez más difícil al virus Sin embargo, hay que reconocer Que se le está poniendo cada vez más difícil al virus Y la consecuencia principal Es que bajo presión Las variantes más transmisibles Tienen una ventaja frente al resto Pudiendo hacerse mayoritarias Más contagiosas Pero no significan que sean más letal Vanessa Vásquez, América al día Muchas gracias una vez más Por estar con nosotros Recuerden esperarme mañana en América al día A las 4 de la tarde Ahí vamos a estar Con muchas informaciones Porque siempre hay Para que usted se entere De los últimos acontecimientos Así es que ya ustedes saben Por hoy me voy El domingo los espero aquí Nueva vez en Temas al Pública Bye, bye ¡Suscríbete!